Reciban un cordial saludo. Este video tiene como finalidad ahondar un poco más en el tema de rastreo de anticuerpos irregulares y de identificación de anticuerpos irregulares. Mi nombre es Alejandro Gil Betancourt, soy microbiólogo y bioanalista en la Universidad de Antioquia y soy el encargado de esta charla. Continuaremos entonces con el caso que teníamos del video anterior. Teníamos un paciente al cual se le había realizado un rastreo de anticuerpos irregulares y habíamos obtenido positivo en células 2 y 3 y negativo en células 1. Posterior a que se realizó el rastreo de anticuerpos, se realizó una identificación de anticuerpos irregulares con un panel de 11 células. Es importante mencionar que estas 11 células deben de cumplir con los mismos criterios que se habían mencionado en la clase pasada para las células 1, 2 y 3. En este ejemplo tenemos un panel de 11 células, el cual puede variar dependiendo de la casa comercial a células del 1 a 8 o células de 1 a 11. La mayoría, no la mayoría de casas comerciales manejan células de 1 a 11. Es importante igualmente mencionar que hay algunas casas comerciales que manejan unos paneles alternativos a estas células o a este panel inicial de células para la identificación. Estas células pueden ser células del 12 al 16, es decir 4 células más o incluso pueden existir aquellas casas comerciales que tengan el panel con un tratamiento previo con enzimas, el cual puede aumentar la sensibilidad para ciertas reacciones o disminuir esa sensibilidad, incluso dar con resultados negativos como se mencionó en el texto y en el video anterior. Es el caso de algunos anticuerpos, algunos antígenos, perdón del sistema MNS y del sistema DOFI. Para este caso tuvimos los siguientes resultados. Células negativas la 1 y la 2 solamente, mientras que el resto de células de la 3 a la 11 se obtuvo un resultado positivo con una heterogeneidad en el número de cruces. La mayoría con 3 cruces, pero unas células con una sola cruz. Vamos a comenzar entonces a la técnica de eliminación. Vamos a eliminar aquellas células con resultados positivos. Entonces el donante número 1 y el donante número 2, como obtuvimos, podemos ver acá, son positivos para las células, para el D. Tanto el 1 como el 2. Debido a que hay presencia del antígeno y ausencia de la reacción, como mencioné, vamos a eliminar aquellas en las cuales la reacción en células 1 y 2 sean positivas. Para cada anticuerpo entonces para el anti D tenemos que se requiere que las células 1 y 2 sean positivas. Por lo tanto vamos a eliminar este anticuerpo. Para el anti C se requiere que las células 1 y 2 también sean igualmente positivas. El anti E requiere que las células 1 y 2 sean negativas, como tenemos en nuestro caso. Por lo tanto lo vamos a dejar por el momento entre los posibles. El anti C igualmente cumple con el criterio. Tenemos el anti E que es positivo en células 1 y 2. Lo eliminamos. El CW es negativo, es positivo, perdón, para las células 1. El antikel lo vamos a eliminar. Y el chelano también lo vamos a eliminar debido a que son positivas para las células 1. El chelano y el kel para las células 2. El KPA no se elimina porque cumple con que sea negativo en células 1 y 2. El KPB y el DAFI son positivas en células 1. Los dos anticuerpos del sistema KID. El GKB y el GKB son positivas en células 1. Lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar el Lewis B positivo en células 2. El P1 igualmente. El M, el N y el S mayúscula y S minúscula la tienen positiva en una de las células 1 o 2. O en ambas. No eliminamos el Lutheran B porque es negativo en células 1 y 2. El Lutheran B lo podríamos eliminar. Y el XGA lo podríamos eliminar igualmente porque es positivo en células 2. Mientras que en nuestro caso no lo es. Posteriormente, ya que eliminamos los dos, todos los anticuerpos que son positivos en células 1 o células 2, que en nuestro caso son negativas, podríamos continuar con identificación. Ya, vamos a eliminar aquellas que sean negativas de las que nos quedan en células 3. Podemos eliminar el KPA, el KPB. Ya lo habíamos eliminado. Quedaría el KPA. Podríamos eliminar, esto lo habría eliminado ahorita. Lo mismo que los del GKB. El Lutheran A lo vamos eliminar porque, como podemos ver acá, es negativo en células 4, 5 y 6. Mientras que nuestro caso es positivo en esas células. El Lutheran A igualmente. Vemos que es negativo en células 3. Mientras que nuestro caso es positivo. Y nos quedarían solamente dos posibles anticuerpos. Un anti E mayúscula y un anti C. Como podemos observar en esta parte de acá, para poder ser un anti E, se requiere que las células 4 y de las 6 a la 11 sean negativas. Como en nuestro caso es positivo en esas células, no cumpliría con el patrón de positividad que requiere este anticuerpo que podemos tener acá con el anti E. Por lo tanto, nos quedaría como opción final el anti C minúscula. Entonces, como podemos ver acá, este patrón de positividad o de reactividad es el mismo patrón que obtenemos acá. Positivo de las células de la 3 a la número 11. Entonces, para este caso, podemos decir que el anticuerpo que está implicado en la positividad desde el rastreo o hasta la identificación, podríamos detectar que es un anti C minúscula. Es importante mencionar igualmente que hay una heterogeneidad en los resultados. Hay diversas cruces. Vemos que la mayoría son tres cruces menos en las células 1, lo cual no es un dato que debe pasar desapercibido. Hay una disminución en la cantidad de cruces debido a que, como podemos mirar acá, en los resultados que tenemos del antigrama. Para el donante número 4, para el antígeno C, vemos que es heterocigoto para el antígeno O, para este antígeno. Nos muestra, por tanto, que la C minúscula es positivo y es positivo para la C mayúscula. C mayúscula positivo, C minúscula positivo. Por lo tanto, se observa una disminución en la cantidad de antígenos respecto a aquellos donantes que presentan un 100% de antígeno positivo, solamente por el estado de homocigosis que presenta este antígeno. El donante número 2 es homocigota, el 5 y de ahí hasta el donante número 11 son homocigotas para este antígeno. Al ser homocigotas, vemos que el 100% de los antígenos de este entre el C mayúscula y el C minúscula van a ser, el 100% van a ser para este antígeno solamente. Mientras que para el antígeno C mayúscula, para el donante número 4, vamos a observar que hay una disminución debido a ese carácter de heterocigosis. ¿Cómo podemos verificar que definitivamente este paciente presenta un antígeno? Lo que se requiere para estos casos es realizar un fenotipo, así sea únicamente el fenotipo del RH. Con lo cual, para este caso se debería encontrar que para el antígeno C, exclusivamente, este donante debe ser homocigota para el C mayúscula. Y en algún momento tuvo que tener alguna sensibilización, sea por embarazo o sea por transfusiones, obviamente embarazo en caso de mujeres, el donante se sensibilizó y creó el anticuerpo. Entonces, al sensibilizarse, probablemente después en los servicios transfusionales, se encontró que el rastreo de anticuerpos que habíamos observado acá era positivo debido a este anticuerpo. Bueno, ya vamos a realizar o vamos a tener unos casos de estudio para el rastrado de anticuerpos y la identificación de anticuerpos irregulares. Van a ser dos casos los cuales, en el primero vamos a tener un solo anticuerpo y para el segundo vamos a tener una mezcla con el fin de entender aún más que no solamente y no la mayoría de los casos van a ser un solo anticuerpo involucrado, sino que pueden ser dos o incluso más. Para el primer caso tenemos un paciente de 21 años de edad, tiene una historia de transfusiones debida a un diagnóstico de leucemia linfoide agudo. Se envía una muestra al servicio pretransfercional con el fin de encontrar dos unidades de glóbulos rojos filtrados que sean compatibles. Se obtuvo los siguientes resultados. Entonces tenemos que el paciente, el momento de realizarle el rastreo se le encontró que una positividad de una cruz para las células 2. Vamos a empezar entonces teniendo en cuenta este resultado, vamos a comenzar con la técnica de exclusión. Vamos a eliminar únicamente aquellos, vamos a empezar a eliminar aquellos que sean positivos para las células 1. Entonces para encontrar que sea un anti-D requeriríamos que las células 1 fueran positivas. Como nuestro caso nos dio un resultado de negatividad, entonces lo vamos a eliminar. Lo mismo para el caso del anti-C mayúscula, el anti-E podemos observar que es positivo, el negativo en células 1 no se elimina. Lo mismo que el anti-C mayúscula, el anti-E se puede eliminar, positivo acá en células 1 y 3, CW lo podemos eliminar, el que el no, el chileno si lo podemos eliminar, KPB si lo eliminamos, eliminamos el DAFIA, YKB, el P1, N S mayúscula y S minúscula, el LUCERAN B y ya. En este momento vamos a mencionar igualmente que es importante tener en cuenta aquellos antígenos que son antígenos públicos o antígenos de alta incidencia y los antígenos privados antígenos de baja incidencia. ¿Por qué? Aquí tenemos que el parámetro es un, el resultado obtenido es positivo en células 2 solamente. Entre comillas podríamos eliminar aquellos como el KPB que presenta negatividad, el XGR que presenta negatividad al igual que el LUTERANAM, los podríamos eliminar porque el patrón presenta una positividad solo en células 2. Pero debido a que esos antígenos son de baja incidencia, es decir, que un porcentaje muy pequeño de la población lo pueden presentar, no se eliminan debido a que con un mayor número de células, es decir, con células como las células del rastreo, nos podría dar positividad en células en alguno de esos donantes. En este caso, por ejemplo, tenemos que un donante de las 11 era positivo solamente para el KPA, que era aquel donante, el donante número 10. Vemos que él es solamente de los 11, solo uno es positivo. Mientras que el resto van a ser negativos. Vemos que para el LUTERAN solo hay 2 y para el XGA ya son, serían 3. Las casas comerciales lo que hacen es que se garantizan que al menos uno de los, de los donantes sean positivos para estas células con el fin de si el anticuerpo implicado es alguno de los antígenos privados, puedan ser identificados al menos con una de estas células. Para el caso de los antígenos públicos, como es el caso del chelano, que se encuentra en el 99.8% aproximadamente la población, para las casas comerciales sí es muy poco probable que encuentren uno de estos. Entonces, cuando se encuentran anticuerpos contra antígenos de alta incidencia, lo más recomendable para este momento sería hacer una fenotipificación extendida con el fin de observar o incluso utilizar lectinas con el fin de encontrar si el donante o el paciente, en la mayoría pues hablando ya del servicio transfusional, pueden presentar anticuerpos contra antígenos de alta incidencia. Entonces, posterior a que ya se realizó la eliminación, se realizó una identificación de anticuerpos y se con los siguientes resultados. Entonces, tenemos positividad para células 3 y células 5, ambas con 2 cruces. Entonces, vamos a eliminar aquellos que ya teníamos eliminados desde el principio, con el fin de no repetir. Teníamos este. Y con el fin de directamente buscar aquellos que en los cuales pues existe la posibilidad. Entonces, los que están en amarillo son aquellos que ya habíamos eliminado desde arriba, mientras que en blanco son aquellos que posterior a que se realiza la identificación, podemos sencillamente ir a buscar. Entonces, para nuestro caso tenemos que eliminar, según la técnica de exclusión, aquellos que sean positivos en células 1 y 2. Tenemos que, de los que nos quedan, solamente el KEL, podemos eliminar el DAFIA y el GKAM. Podemos eliminar el LEWIS-A y LEWIS-B, el M, el LUTERAN-A y el XGA. Este creo que todavía no lo hemos de haber eliminado. Podemos eliminar este. Bueno. Posteriormente, vamos a continuar entonces ya con aquellos que sean positivos. Así que sean positivos en células, perdón, negativos en células 3. Entonces, tenemos que el LUTERAN y el KPA. Y tenemos que nuestro paciente es negativo para las células 4, mientras que este ANTIC es positivo para las células del 3 en adelante. Entonces, podemos observar que este mismo parámetro o este mismo resultado es el que se encontró tanto para... Este mismo resultado se encontró tanto nuestro paciente como el resultado que tenemos acá, de nuestro patrón con 11 células. Y, por lo tanto, la forma de verificar previo a la transfusión es realizar un fenotipo con el fin de validar ese resultado. De validar el resultado y determinar si definitivamente nuestro paciente no presenta el antígeno para cual nuestra identificación fue positiva. Y debemos de encontrar, por lo tanto, que el paciente debe ser en su fenotipo en la parte del E, del antígeno E, debe ser homocigotas para este. También se tiene que tener en cuenta de que todas las unidades que se van a transfundir tienen que ser isofenotipo. Es decir, se tiene que garantizar desde el servicio transfusional que todas las unidades sean en minúscula, en minúscula. Al finalizar el turno, 5 minutos antes, se observan los resultados, se observa desde el servicio de urgencias que un paciente requiere 4 unidades de glóbulos rojos para una paciente de 31 años de edad, que es trasladada desde un servicio hospitalario nivel 2, debido a un traumatismo por accidente de tránsito hace 6 días. La paciente recibió hace 8 años múltiples transfusiones en su primer embarazo y refiere 3 abortos. Hasta el momento no conocen la causa. Los resultados de dichas pruebas fueron los siguientes. Tenemos positividad en células 1 y 2 de 3 cruces. Entonces, vamos a empezar a evaluar. Aquí ya tenemos el resultado tanto del rastreo como de la identificación. Pero entonces, vamos a comenzar a eliminar desde el rastreo. Vamos a eliminar aquellos que sean positivos. Se puede comenzar con los que sean positivos en células 3 o los que sean positivos. Negativos para esta célula, ¿cierto? Pero por lo general es más sencillo comenzar con aquellos que sean negativos. Porque no es viable, entre comillas, comenzar con los que son positivos. Debido a que existe la posibilidad de que el paciente presente una mezcla. Y si el paciente presenta una mezcla, entonces podríamos eliminar anticuerpos. Que no debemos de haber eliminado y por lo tanto complicarnos un poco el caso. Y probablemente nos tocaría volver a comenzar. Entonces, vamos a eliminar solamente aquellos que sean negativos en células 3. Perdón, positivos. Entonces, tenemos el anti-C. Pequeño, es positivo. Lo mismo que el anti-EP minúscula. Ambos del que vi el cheladano los podemos eliminar. Como les mencioné, no podemos eliminar aquellos que no presentan reactividad. Debido a que pueden ser antígenos de baja incidencia. El KPB, lo podemos descartar. Ambos del sistema DAFIN, el A y el B. El GK también. Eliminamos el LEWIS-B. Eliminamos el M, el N y el S mayúscula. Y el LUCERAN-B. Y tendríamos que dejar el resto de anticuerpos. Debido a la posibilidad de que sea una mezcla. Ya tenemos la identificación. Entonces, posterior, se realizó la identificación de anticuerpos. Con positividad de las células 1 a la 4. La 4 con un menor número de cruces. Tendiendo en cuenta las otras, las 3 iniciales. 5 y 6 negativo. 7 negativo. 9 y 10 negativo. Y comenzamos primero quitando aquellos que ya habían sido eliminados desde el rastreo. Para no ser tenido en cuenta acá, en la identificación. Y así ahorrar un poquito más de tiempo. Vamos a comenzar por la técnica de exclución. Eliminar aquellos que sean positivos en células 11 de los que tenemos en blanco. Eliminamos, por tanto, el DOF y A. Eliminamos el P1. Vamos a comenzar con aquellos que aún tenemos y no hemos descartado que sean positivos en células 9 o 10. Podríamos eliminar el XGA, que es positivo en 9. Lo mismo que el S. El LEWIS-A también se eliminaría. Eliminaríamos el DAF y B cardiónico que quedaba en el sistema DAF y el KID eliminaríamos completo. LEWIS-A también se eliminaría completo. El KPBA, perdón. Es positivo en células 10. No lo habíamos eliminado, ya lo eliminamos. No podemos eliminar el CW. Y nos quedaría el E mayúscula. El C mayúscula. Este no lo habíamos de eliminar. Eliminaríamos el... No habíamos de eliminar el KEL, debido a que no presenta reactividad en células 9 y 11. Listo. Podemos eliminar ya aquellas que sean positivas en 5, 6 y 7. Y nos quedaría, por tanto, solamente aquellos posibles anticuerpos que sean del sistema RH. Podemos eliminar el E por que él es positivo en células 5 y nos quedaría una posibilidad, 3 posibles anticuerpos. Vamos de, en este caso, eliminar el CW por posibilidad de que... Debido a que es un antígeno de muy baja incidencia. En Colombia es muy poco reportado, casi cero, pero igual sí se han reportado casos, pero es poco reportado la prevalencia de este anticuerpo del CW. Entonces, se va a eliminar simplemente por temas didácticos del caso clínico. En condiciones normales no es, como les mencioné, muy común, pero sí se puede encontrar. Pero por temas didácticos y del tema y la explicación, lo vamos a eliminar. Quedamos, por lo tanto, con dos opciones. Quedamos que los anticuerpos involucrados pueden ser un D y un C. En este caso, los anticuerpos del anti-D y el anti-C son los implicados en este paciente. Probablemente, este sea una paciente que en algún momento se transfundió con unidades C positivas y D positivas. Con lo cual, en la mayoría de los casos, se transfundió con unidades que fueran RH positivas. Con lo cual, se generó la sensibilización y se crearon los anticuerpos. ¿Por qué se conoce desde este momento que es una mezcla? Vemos que el D es negativo en células 4, mientras que el C es negativo en células 3. La positividad para nuestro paciente, la positividad en las células 3, se la estaría dando esta célula del anti-D, para la cual es positivo acá. Entonces, la positividad que acá es negativo, este positivo de acá, se lo estaría dando el anti-D. Mientras que en el anti-D vemos que es negativo acá, pero en nuestro paciente, en el caso del paciente, es positivo en las células 4. Negativo para un D, pero positivo acá. Esta positividad me la da el anticuerpo que se unió en este donante a las células E. Lo mismo pasa con las células 8. Tenemos que el anti-C mayúscula es negativo. La positividad en las células 8 la va a marcar el anti-D. Entonces, para detectar siempre, siempre una mezcla, lo primero que se tiene que observar es si los anticuerpos que se cree que están implicados, tienen que dar positividad en el patrón. Entonces, la positividad para el D es 1, 2, 1, 2, 3, acá tenemos 1, 2, 3 positivo, y células 8. Cumple con el criterio. Para el anti-C tenemos que decir que sea positivo en células 1, 2 y 4. Cumple 1, 2 y 4. Por lo tanto, se puede entender de que es una mezcla. Dependiendo de la sensibilización con la que entran en contacto los pacientes o los donantes, va a ser el número de anticuerpos con los que se van a ver implicados. Teniendo en cuenta esto, podríamos entender que si en este paciente con temas, por decirlo así, didácticos igualmente, nos hubiese dado un resultado positivo en células 6, digamos de una cruz o de dos cruces, también podríamos decir que muy probablemente el implicado puede hacer un anti-KEL. Entonces ya tendríamos 3, pero como les mencioné, esto es solamente nuestro paciente según el resultado. Tendríamos entonces que tiene un anti-D y un anti-C. Las unidades, por tanto, al momento de la transfunción tienen que ser unidades RH negativas, porque es D, y fenotipo CP que, por lo tanto, si en algún momento le quisiéramos realizar un fenotipo a este paciente, probablemente encontraríamos que sea D, C, C, C minúscula, C minúscula. Cumpliríamos con estos requerimientos de que sea así, tenga este fenotipo, transfundiendo desde el inicio unidades que se le realicen en el banco de sangre, se le realiza el fenotipo y el fenotipo sea un fenotipo que presentan la mayoría de donantes con RH negativo, el cual es D, lo cual va a dar un RH negativo, C minúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula, C negativo. Y con este tipo de unidades, ya estaríamos cumpliendo el requisito de garantizarle a nuestra paciente, o la paciente en nuestro caso, que su fenotipo, el fenotipo de las unidades que se le requiere transfundir, sea un fenotipo que cumpla con el rastreo y con la identificación de anticuerpos, con el fin de no transfundirle unidades que presentan los antígenos contra los cuales ella presenta los anticuerpos. De esta forma, por tanto, terminamos ya en el tema de rastreo de anticuerpos irregulares e identificación de anticuerpos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!